Pues nada, el día no está para más. Feli, manta, pijama y buen café. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Ya veis que hoy el día no está para nada. Menos mal que esta semana los entrenamientos los había dejado más o menos planificados conforme al tiempo. Así que hoy tengo en el planning algo sencillito, solamente trabajo de gimnasio. Así que he dicho, bueno, como todos los años voy a explicar un poco cómo enfoco esta nueva pretemporada. No tiene nada que ver con las pretemporadas anteriores. Ya sabéis que tenéis varios vídeos en mi canal hablando un poco de cada pretemporada que está haciendo. Y cada año es un poco diferente y este año le hemos dado un enfoque bastante distinto al año anterior. Así que bueno, hoy os voy a explicar un poco cómo hemos enfocado este año todo esto y qué cambios hemos hecho. Y bueno, pues ya estamos acabando esta segunda semana. Cuando estéis viendo esto yo ya estaré en mi tercera semana de pretemporada. Pero bueno, os explico un poco cómo hemos estado haciendo todo esto y demás. Hoy, como os he dicho, toca gimnasio. Así que bueno, lo primero de todo vamos a comenzar con ese trabajo de fuerza. ¡Suscríbete al canal! Pues nada, lo normal en pretemporada lo que más trabajamos sobre todo son los trabajos de fuerza, de gimnasio. Yo en mi caso, el trabajo de gero de gimnasio este año he procurado que cuando hice el descanso no dejarle. Seguí manteniéndole dos días a la semana con idea de que cuando tuviese que retomarlo, pues por lo menos ya poder subir el peso y volver a lo que estaba. Durante todo el año ya se ha visto que yo sigo haciendo el trabajo de gimnasio un día a la semana. Excepto que cuando dejamos de competir vuelvo a subirle a dos días a la semana, como fue el mes de agosto y parte de julio. Y ahora, pues en octubre, pues de nuevo estamos con dos días a la semana de gimnasio, una hora a diez. Hago al final los ejercicios que ya os enseñé el año pasado. Dejo el vídeo por aquí arriba para que le echéis un ojo del año pasado en la pretemporada. Como suele ser un primer día de gimnasio, para que lo podáis tener de referencia. Y este año también lo que he incorporado durante todo el año, que lo hablé con Noel, voy a trabajar un poco parte superior. Pues de cara a tener un poco la parte superior del cuerpo reforzada, que queréis o no, en la licia de montaña sufrimos bastante. Entonces, no solo hago ejercicios de core, sino que meto algún ejercicio de hombro, espalda, hago de pecho. Bueno, pues seguir manteniendo la parte superior y tenerla reforzada. Bien, siguiendo un poquitín con el tema de la pretemporada, en cómo la hemos enfocado pues estas primeras semanas. Hoy no, y esta semana tampoco ha sido así, porque bueno, esta semana después del gimnasio no hemos salido a andar en bicicleta. Pero normalmente después de hacer una sesión de gimnasio lo que hacemos es una hora y media de rodaje zona 1, zona 2, muy fácil, con mucha cadencia. Para transferir todo el trabajo que hacemos aquí en el gimnasio y pasarlo a la bicicleta. Esta semana, en cambio, lo hemos tenido que cambiar, bueno, debido también al tiempo. Hoy solamente era día de gimnasio, que sería casi como hacer un día de descanso, porque el trabajo de fuerza al final no me causa tanta fatiga. Pero, por ejemplo, el martes sí que hemos hecho lo mismo que el año pasado. Seguimos metiendo un día a la semana de carrera a pie, en la que hacemos unos cacos. Que ya sabéis que tenéis un vídeo en el que os explico lo que es hacer cacos, que lo dejo por aquí arriba para que echéis un ojo. Ahora mismo estamos haciendo unos 35 minutos, 5 minutos de correr, 5 minutos de andar. Y eso hicimos el martes después de hacer gimnasio. Otra de las cosas que también estábamos haciendo este año, a diferencia de la pretemporada del año pasado, es que hemos decidido meter lo que es ciclocross. Entonces, hemos cambiado lo que sería hacer un entreno de 2 horas de técnica en bicicleta de montaña, por hacer un entreno de 2 horas de técnica en bicicleta de ciclocross. Como sabéis, os subí un vídeo la semana pasada hablando un poquitín sobre cómo es un entrenamiento mío de técnica en ciclocross. Ya os digo, lo mismo que cuando os he terminado el gimnasio, seguimos trabajando zona 1 o zona 2, que es decir, son zonas bastante sencillas, en las cuales no estamos forzando nunca al cuerpo. Y lo que busco en esos entrenamientos es ir volviendo a recuperar un poco, como os dije en el vídeo, sensibilidad en las manos, técnica, el irme soltando encima de la bicicleta. Y bueno, queréis o no, también luego cuando me subo a la bicicleta de montaña, pues sigo manteniendo la técnica. Pero también sí que es verdad que este año no quiero solo centrarme en coger la bici de ciclocross para hacer técnica. Así que hay algún rodaje entre la semana de los de 2 horas y media, pues 2 horas y media de cadencia, que es también en zona 2, en el cual estoy cogiendo la bici de montaña y me voy a rodar con ella para seguir manteniendo la postura de la bicicleta y seguirme haciendo a ella. Y luego, para terminar, un poquitín esta semana ya hemos metido un día más de bicicleta, que son 2 horas y media, en el cual estamos haciendo unos sprints, unas arrancadas de 10 segundos, en las cuales arrancamos con bastante fuerza y tenemos que terminar bastante suelto. En estas arrancadas lo que buscamos es trabajar un poquitín la explosividad y que el cuerpo vaya ya consiguiendo coger esa chispilla. Pero queréis o no, pues bueno, como este año estamos metiendo las carreras de ciclocross, estamos cogiendo esa chispa de competición o de incluso de hacer series en las carreras. Bien, como os he dicho, pues bueno, este año la idea que teníamos Noel y yo de meter el ciclocross ha sido como buscando un poquitín meter un poco de competición o de estímulos de competición para que el cuerpo tampoco, cuando comience las primeras carreras en enero, esté, como deciros, como medio dormido. El año pasado trabajé mucho volumen en diciembre y esa va a ser la misma jugada que vamos a buscar este año, pero a la vez lo que queremos meter son durante X semanas, pues una o dos carreras de ciclocross. En este caso comenzamos la semana pasada con Medina y Villarcayo y mi idea es, hago una semana de competición, una sin competición, luego por ejemplo, pues voy a hacer ahora dos semanas seguidas de competición, pero solamente metiendo un día de carrera. Después dejo otra semana libre para poder entrenar, luego vuelvo a correr dos días. Entonces, bueno, en total haré unas 13 carreras de ciclocross más o menos, con la idea de eso, pues meter un poco de ritmo de competición, de que el cuerpo no se quede dormido y que cuando podamos comenzar la temporada haya este cuerpo acostumbrado a esos chispazos fuertes de carrera. Y la idea es, ahora en noviembre, iremos subiendo un poquitín lo que es las cargas, pero lo gordo o gordo vendrá en diciembre, que en diciembre normalmente es cuando comenzamos a hacer volumen, trabajos muchos más extensivos y también lo que hacemos es meter ya trabajo de serie. Ahora de momento, lo que es octubre, ha sido un mes muy relajado. Para que os hagáis una idea, a la semana me están saliendo 8 horas entrenadas, entre gimnasio y bicicleta. Esta semana me ha salido 10 horas, pero ya os digo, estamos entre 8 y 10, ya que la idea era esa. Esta temporada es un poco diferente a lo que hemos planteado para hacer lo que es la pretemporada en sí. Creo que es una muy buena idea. Aparte, la idea esta de ir corriendo cada X días o X carreras y alejarlas un poco, pues también lo que hace es que yo tenga ganas de competición, que no lo coja con tantas ganas, o sea, que no me canse de las carreras como ocurría cuando hacía las temporadas de ciclocross, sino que, pues eso, cuando terminé M&D Villarcao tenía ganas de más. Por mí hubiese corriendo este fin de semana ya de aquí de Elorrio, pero decidimos que no íbamos a hacer ningún cambio. Lo que hemos decidido lo vamos a llevar a rajatabla. Y al final aquel que manda es Noel. Entonces Noel, cuando hablé del tema de ciclocross, me hizo un planteamiento y ese planteamiento es el que vamos a seguir. Y el planteamiento, pues bueno, el octubre ya os digo, ha sido relajadito. Ahora en noviembre, pues subiremos un poquito más, semana a semana. Y ya sobre todo, finales de noviembre, pues comenzaremos ya a meter bien de volumen, bien de horas de fondo y de calidad. Y luego ya en diciembre, pues como os he dicho, comenzarán las series y comenzarán los objetivos fuertes. Que queréis o no, el 9 de enero ya estamos compitiendo, así que compitiendo un buen tamaño, quiero decir. Y nada, en el tema de carreras de ciclocross, a mí me encantaría que la siguiente carrera llegase con muchísima mejor forma que las dos anteriores. Pero no hay que tomarse el ciclocross en modo voy a hacer la temporada para ir a retirar el 100%. Si no hay que tomarlo, estoy haciendo la pretemporada y no vamos a hacer ningún cambio, ninguna cosa extraña. Que las carreras te vayan poniendo en tu sitio y, pues oye, mejor sufrir ahí como estás sufriendo el fin de semana pasado. Y estar sufriendo de entrenamientos para avanzar en la forma y que luego cuando llegue el mountain bike, pues hayas equivocado en el invierno. Así que este invierno, un invierno un poco distinto, creo que es un invierno que le voy a disfrutar mucho. Porque además tenía ganas de volver a las carreritas de ciclocross y lo estoy disfrutando bastante. Y además tenía ganas de traeros contenido de ciclocross y creo que vosotros también teníais ganas. Así que bueno, en eso se basa un poco mi pretemporada de este año. Y habéis visto, pues eso, vídeos de técnica, habéis visto vídeos de carreras y nada. Como siempre, trabajando mucho en el trabajo de fuerza en este invierno, que es súper importante. Y como no, pues un día a la semana el correr que viene bastante bien. Así que esta es mi pretemporada de este año. Diferente a las anteriores que habéis visto por el canal. No sé, ¿qué os parece? Podéis dejarme abajo en comentarios qué os parece mi pretemporada. Me podéis dejar abajo también un poco vuestros enfoques de pretemporada que estéis haciendo. Y si alguno tenéis alguna duda o queréis consultarme algo de cómo queréis que os diga cómo veo vuestras pretemporadas. Y debatimos un poco por comentarios, pues ya sabéis, abajo en comentarios no podéis decir todo lo que tengáis de dudas. Y ya sabéis que normalmente una vez a la semana o cada dos semanas hago directos con él en el cual podéis preguntar por Instagram. Todas aquellas dudas que tengáis. Ya sabéis que aquí abajo en la descripción tenéis mis redes sociales para comentarme a seguir. Así que si no me seguís, seguirme. Nada chicos, vamos a darle un grupo a este invierno. Un inverno súper chulo por delante que tengo. Y nada, esta semana nos vamos a Riondans a correr la tercera carrera de Cino Cross. Así que a gozarlo con la raya fina en las campas. A ver si ya dentro de nada toco barro y dejamos de ver seco. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Como digo siempre, ¡hasta otra!